Muy buenos días, me diga que lo puedo ayudar Ah, le duelen los oídos, entiendo Es la primera vez que viene acá a este consultorio Es la segunda Ok Entiendo, hace cuánto no repetía este dolor Hace seis meses Bien Ok He estado recientemente en la piscina O en el mar Entiendo Entiendo Sí, muy probablemente Ha sido el agua Pero revisemos si es Una autitis, una infección O de repente solo necesita una limpieza Porque es cerumen acumulado A veces sucede Vamos a ver Ok, ok La vez pasada fue una infección Probablemente también esta vez fue una infección Tal vez no la curó como debía Porque me parece que le vino muy rápido de nuevo Está repitiendo el dolor en pocos meses Y no es muy normal Y de lo que me está diciendo Y de lo que me está diciendo pasa mucho tiempo en piscina Es Ok Ok Sí, sí Sí, casi todos los días va a la piscina Porque es Imagínese Si es su trabajo Si es profesor de natación Imagino que pasa mucho tiempo Dentro de una piscina Y eso probablemente lo que le está ocasionando El problema en los oídos Bueno Empecemos Nos vamos a controlar Antes que nada Como Como están dentro de los oídos Ok Por favor Siéntese Si, póngase como Bien Perfecto Déjeme buscar los guantes Como Cargo Ay, El Él Y ya está listo. Muy bien, déjame controlar por favor Sí, déjame controlar desde el primer oído Ella Está bastante rojo Sí, le debe doler bastante También tenemos Una cantidad de seroma considerable Pero seguramente lo que le está causando dolor es la infección Sí Está bastante rojito este No lo veo muy bien Y mucho menos si me dijo que Hace menos de 6 meses hizo el tratamiento Sí, sí Ok Bien, fuerte ese, déjame ver el otro oído Bueno, este está un poquito mejor, no está muy rojo También tenemos una cantidad considerable de seroma Pero Está menos irritado Se ve que aquí ha entrado menos agua Le recomiendo Imagino que usa un gorro de natación Le recomiendo Ponérselos bien y taparse bien los oídos Cada vez que Va sumergidos al agua No, porque Es bastante fastidioso Y la autitis es dolorosa Lo sé Pobrecito, sí Sí Sí, bueno Digamos que es una autitis simple No es nada del otro mundo Pero Si les va a estar repitiendo así tan a menudo Es un problema Sobre todo El hecho de que debe estar tomando antibiótico Ok Lo primero que vamos a hacer es limpiar los oídos Quedar todo el serumen Y luego medicamos De esa forma El medicamento hace más efecto Y vas a sentir un alivio más rápido No se te va a quitar todo el dolor Pero al menos vas a sentir menos fastidio Porque al menos vas a tener el oído limpio Y ya da la primera aplicación de la antibiótico El dolor debe disminuir bastante El fastidio, la irritación sobre todo Entiendo Sí, lo sé Lo sé Que es fastidioso Sí, sí Bueno Vamos a iniciar a limpiar Ok Lo primero que vamos a poner en el oído es Una solución salina Que ayuda a disolver todo el serumen Si vamos con este oído primero Es de la vuelta Ok Nos vamos a chierar con Vamos Bastos y tu arco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame ver el otro vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 la inflamación desaparecerá vamos con otro oído ok ok y 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 déjeme ver perfecto, aquí también la inflamación está mejorando damos unos segunditos a que se disuelven mejor las piedritas salidas en ambos lados, ok? si, bien y 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 ya va mucho mejor, si me imagino que se siente mejor vamos a quitar el exceso vamos a secar ok, tranquilito, quitamos el exceso bien, déjenme ver el otro si, quitamos acá también el exceso, ya se disolvió perfecto quitamos el exceso que quedó? bien tratemos de secar muy bien un poquito por acá bien ahora vamos a correr acá una gotita de antibiótico en cada oído y terminamos por hoy él continúa el tratamiento en su casa con las gotitas que les voy a dar y listo, en 5 días máximo debería estar sin infección y sin dolor igualmente el antibiótico lo voy a usar por 15 días tratemos de que no venga tan rápido la infección de nuevo, ok? bien vamos a correrlo a verlo bien Perfetto, si, hasta el fondo Limpiamos de nuevo el insesto de líquido Ahora vamos con el otro vídeo Limpiamos aquí también el insesto de material Limpiamos de secar papel Perfecto Perfecto Imagino que ya se siente mejor el dolor ahí Ay, doña Bien, muy bien Ok Vamos a seguir utilizando las mismas góticas que ya le aplique Por varios días Y si en 5 días el dolor no ha pasado del todo Regresa por favor Pero ya verá que va a ir muy bien Ha sido un placer atenderlo Cualquier cosa en duda Regresar o llamar Hasta luego No 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 No